Estamos amaneciendo con temperatura bastante baja en la capital, pero a partir de las 11 comienza la temperatura alta. Ya estamos próximos, bueno, me dice don Joel Campos, que el próximo 14 de febrero es miércoles de ceniza. Inicia la cuaresma ya. Miércoles de ceniza, inicia la cuaresma. Venga para acá. La cuaresma para muchos indica que hay que comprar mariscos. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está el culto? La docena, 60. ¿A 60? Y la media docena, a 30. ¿Cómo se llama este? Camarón. ¿Cómo está? A 90 la límite. A 90. Aquí estamos en la feria de viernes. Sí. ¿A cómo, me dice? A 60 la docena. Mire, vamos a hablar, mire, don Joel y don Alexis. Llegué donde doña Cristi, doña Cristi. Hola, hola. El próximo 14 de febrero, Día de la Morelia Amistad, comienza ya la cuaresma. Es miércoles de ceniza. Por ende, la gente ya está buscando mariscos también, ¿verdad? Para darle el inicio. Ya, véngase por acá, don Joel, don Archie. Ya está expuesto el pescado seco. Mire, qué delicia la que tenemos acá. Mire, le tenemos los robalos, mire. Solo mire qué tajitos, mire. ¿A cómo está el robalo? 170 la libra de robalo seco y tengo también la rica cecina, mire. Esta es para la sopa. Para la sopa, para que... Doña Cristi, ¿cuál es la que no lleva espina? La cecina. Esta no lleva. Esta no le lleva absolutamente nada, nada de espina, ¿verdad? Para que la gente disfrute, haga sus tortas, 170 la libra. Véngase para acá, véngase para acá. Aquí están los cargadores de batería. Aquí están los cargadores, mire, los cargadores para este fin de semana, ¿verdad? Para ir a Gafán. ¿El curil? Tenemos curiles preparados, también tenemos curiles así. Tenemos pargo rojo, robalo, curvina, tilapia roja. Tenemos coco en fruta y tenemos leche de coco. Leche de coco. Aquí en pescadería Cristi le tenemos de todo, lo que es marisco. Venga, doña Cristi, voy finalizando. ¿Qué es este? Ese es rompecandado, le llaman. Es el de Nicaragua, la curvina. ¿Cuánto cuesta? 60 lempiras la libra. ¿Este? 80 hasta el filete. 80 hasta el filete. ¿Este? 60 la tilapia. Y de ese lo tenemos a 60 y tenemos pescadito a 30 lempiras la libra, mire. ¿Este pescadito se puede hacer frito? Rico, doradito, le queda como chicharroncito de boca, como a usted le guste. Esta Cristi no respeta los viernes. ¿Este es? Este es como se llama camarón de cultivo a 90 y tenemos el semillumbo también a 140. Y aquel muchacho, allá está el fondo, mire, abriendo los curines, ¿ves? Mírenlo, abran los curines, papá. Ábranos bien porque llegó el Olimpia ya, dice aquel. Invitemos, doña Cristi. No, pues que vengan, que nos visiten a la pescadería Cristi. Les invito a que vengan a la feria de Vía Nueva, que nos apoyen, ¿verdad? Ya que estamos en construcción y les vamos a dar un mejor servicio. Aquí es bien atendido. Excelente, yo lo sé que es muy bien atendido. Mire, cargador de batería. ¿Con cuántos de estos hago una buena sopa? Con unos seis, con unos seis. Ahí tiene hasta para el amigo o para la vecina. Páselo. Mire, nos despedimos de la feria de Vía Nueva. Próximo 14 de febrero es el Día del Amor y la Amistad, pero inicia la cuaresma. Miércoles de ceniza, mire. Ahí está, mire cómo mueven las aquellas. Retorno con ustedes, compañeros. ¡Gracias!